En el día de hoy, les quiero mostrar el comienzo de un nuevo vegetal que voy a sembrar por primera vez en mi vida y que voy a comer por primera vez en mi vida. Les muestro esto. A ver quién sabe, pon en el comentario si saben lo que es. Si no, te explico. Hace como un mes atrás, compré espárragos por primera vez en el supermercado y nos gustó. Los preparé según una receta que vi en el libro y nos gustó. Así que fui al vivero y por casualidad no fue que fui a buscarlos. Los encontré. Entonces me puse a leer. Estos se llaman coronas. Es un método de sembrar el espárrago. Se puede sembrar por semillas, pero tardarían 5 años. En estar en el tamaño que tú consigues en el supermercado. Con esto ya está adelantado como 2 años y el espárrago crece todos los años, todas las primaveras. Dicen que pueden durar hasta 20 años en la tierra. Así que en el día de hoy lo vamos a sembrar y será nuestro experimento. Vamos a ver si se me da y yo les voy a mostrar cómo lo voy a sembrar. Bueno amigos, aquí está. Este es el cuadro que decidimos utilizar para los espárras. Aquí estuvieron los pimientos el año pasado. Se dieron muy bien. Y esta vez, vamos a utilizar los espárras. Ahora, una vez los pongan, ellos van a conseguir por años. Lo único que tengo que hacer es abonar. Abonar todos los años. En la época del invierno, cuando ellos dicen dormidos. Es la primera vez que voy a ver esta planta. Así que todo es nuevo. Para los que no conozcan la producción del espárrago, pues se pueden estar conmigo. Y los que sí han sembrado y ya saben cómo cultivarlos, comenten. Pongan en los comentarios. Así que, bueno, lo que leí es que hay que sembrarlos así. Así lo vamos a ver. El espacio que vamos a llevar. El espacio. ¿Cómo ves bien que amigas del espacio? La historia de los orígenes de los espárragos tiene más de 7000 años. Si bien las primeras plantaciones de esta legendaria verdura se ubican en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, fue la civilización romana quien popularizó su consumo como vegetal comestible. Hay versiones que indican que ellos también fueron los responsables de introducirlo en la península ibérica. Aunque hay quienes afirman que fueron los árabes durante su estancia en esas tierras. Pero lo que no hay discusión es que durante muchísimo tiempo comer espárragos fue símbolo de distinción. Y lo que también es cierto es que el espárrago verde fue el que predominó por muchos años. Los espárragos ya sean verdes o blancos son un alimento que aporta importantes beneficios para la salud. Entre sus principales propiedades se destaca su efecto diurético y laxante. Principalmente porque está compuesto por agua, lo cual ayuda a la eliminación de líquidos. Además, aportan aspargina, una sustancia que contribuye a la producción de orina. Por lo cual, es aconsejable para personas que tienen problemas de retención de líquidos o renales. Por otro lado, su efecto laxante se debe a la cantidad de fibra que contiene, lo cual también ayuda a prevenir el estreñimiento intestinal. Los espárragos además tienen un gran poder antioxidante debido a los lignanos y folatos, flavonoides que posee. Además, el consumo de este vegetal es una excelente opción para nuestra salud cerebral, ya que favorece la función cognitiva, por sus altas dosis de ácido fólico, lo cual también lo hace perfecto para las mujeres embarazadas. En cuanto a la información nutricional, los espárragos no solo aportan vitaminas A, C, E y K, sino que también son bajos en calorías. 100 gramos de espárragos contienen solo 18 calorías. 100 gramos de espárragos contienen solo 18 calorías. 100 gramos de espárragos contienen solo 18 calorías. ¡Gracias! Yo supongo, y lo sabremos en un par de días, que de cada cosita sale un espárrago. ¡Gracias! 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 Estos son algunos de los beneficios del consumo del espárrago. Es una ayuda para el sistema inmune. Su alto contenido en nutrientes ayuda a combatir resfriados y gripes. Es un aporte bajo en calorías. Los espárragos son los mejores aliados de una dieta para bajar de peso. Reducen el apetito y la ansiedad y favorecen la eliminación de toxinas. Son buenos para huesos fuertes y sanos. Los espárragos cuentan con vitaminas que contribuyen a evitar fracturas de huesos. Tienen un alto valor nutricional. Además de que los espárragos poseen una buena dosis de fibra y de ácido fólico, cuentan con vitaminas A, C, E y K. Su consumo aporta nutrientes especiales para el buen funcionamiento del organismo. Es muy seguro para las mujeres embarazadas. El ácido fólico es uno de los principales componentes y este nutriente contribuye a mejorar la salud del feto. En cuanto a los espárragos y sus propiedades medicinales. Los espárragos están llenos de antioxidantes que retrasan el proceso del envejecimiento. Y son utilizados en distintos procesos para alcanzar este objetivo tan codiciado. En aquellas personas que sufren de hipertensión arterial, edema y enfermedades relacionadas con el corazón. El consumo de los espárragos es muy recomendable por sus altos niveles de aminoácidos. Esparraguina que sirven como diurético natural y ayuda a liberar a través de la orina los excesos de sales en el cuerpo. Y uno de los espárragos de su y 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